Mi querido Moisés, vamos ahora contigo. Juan José, amigos, un gusto saludarte desde el municipio de Zacapu, Michoacán. Comentarte que la diputada local, Wilma Zavala Ramírez, atendió solicitud realizada por el comandante del cuerpo de rescate en Zacapu, donde entregó un calentador solar, así como un antibacterial, cubrebocas y caretas contra el COVID-19 a dicho cuerpo de emergencias. Al respecto, la legisladora consideró de vital importancia apoyar este tipo de agrupaciones, ya que son las que tienen contacto directo con posibles casos de coronavirus. Además de ello, señaló que el calentador solar permitirá que los socorristas se puedan hacer en la institución, esto como una medida más de higiene ante la pandemia. En ese sentido, el personal de rescate Zacapu agradeció el apoyo de la legisladora y reconoció su compromiso con la salud, no solo de los zacapenses, sino de los pobladores de toda la región, y es que esta corporación atiende a un buen número de municipios de la región Zacapu. Aquí la información, Juan José, un gusto saludarte desde el municipio de Zacapu, Michoacán. Moisés Barbosa y Alfredo Guanté.